El ciclo queda bien aquí, no hay mucha aceleración Y atención, porque ahora colocamos dos coches aquí a fondo pista Aquí nada de películas, ni panas, ni nada, todos los minutos chicos Vamos a ir a fondo pista, todo lo que da Vamos con ese parking Vamos Atención, porque no hay para, vamos pisándole a fondo Atención, pista más, trompa Y adentro Pero eso no es todo y vamos a complicarlo un poquito más Más juntito, que así parecía algo fácil, verdad, parecía fácil Pero vamos a ajustarnos un poquito más Aquí los tenemos Vamos a ir a la venta, vamos a ir a la venta Vamos a ir a la venta, sin parar, para que no no la fuga ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!